¿Qué es el servicio de los servicios que damos? Nosotros, dentro de los servicios que damos, incluye todo lo que tiene que ver con la tecnología. Incluye los ordenadores, las comunicaciones, telefonía... Trabajamos con asesoría, arquitectos, ferretería, o sea, de distintos sectores y lo que tienen en común es que dependen para su trabajo, para poder hacer su trabajo, dependen de los ordenadores. Entonces, cuando los ordenadores no funcionan, no pueden hacer ellos su trabajo. Y entonces ahí es donde nosotros intervenimos. En una solución rápida, porque tienen un puesto parado, tienen una persona o varias paradas, cuando falla un servidor se para la empresa y no pueden trabajar. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos lo que es la solución eficaz y rápida. Lo que nos hace distinto en nuestra forma de trabajar es, sobre todo, la formación. El estar en continuo reciclaje y aprendiendo cada día lo que va saliendo nuevo en distinto ámbito, no solamente en el tecnológico. Para poder eso, para poder asesorar, no solamente fijándote o centrándote en la tecnología, sino verlo en global. Ver que una empresa no es solamente el problema del ordenador que tiene, sino que es un problema que afecta a una persona, que le produce estrés, ese estrés desemboca en que haga mal trabajo. Nuestro mayor baza es el capital humano. Son las personas que de alguna u otra manera se van cruzando con nosotros y nos van aportando, nos van enriqueciendo nuestra forma de trabajar. Nosotros realmente somos buenos porque tenemos buenos problemas. Entonces, hace que vayas superando esos problemas y los vayas compartiendo con el resto de clientes que se pueden ir beneficiando de ese conocimiento. Hace unos cuantos años, cuando nos centramos solo en las empresas, empezamos a trabajar lo que es en Málaga, provincia entera. En la provincia de Málaga. Y desde el año pasado, que apostamos por el tema del marketing online, empezamos a hacer venta a través de internet y entonces hemos descubierto un gran nicho de mercado a nivel nacional. Los problemas que principalmente hemos tenido han sido, sobre todo, problemas de pensar que uno mismo es capaz de hacerlo todo. Es, sobre todo, ese tipo de problemas. Piensas que, bueno, que rellenar una contabilidad pues lo sabes hacer tú mismo. Piensas que tramitar un expediente con Hacienda eres capaz de hacerlo tú mismo. Y todo, todo requiere de especialistas. Hay que saber, no solucionar un problema, sino verlo en global para poder llegar a ser de los mejores. Sí, la EOI lo que nos aportó principalmente fue visión de empresa. O sea, fue visión de marketing, visión de comercial, de cómo gestionar presupuestos, presupuestos de propios. Un poco de todo lo que es la operativa interna que tiene que tener una empresa para funcionar correctamente, para poder tener una visión a medio o corto plazo. O sea, tienes que saber qué va a ocurrir de aquí a los próximos tres años. O qué crees que quiere ocurrir para saber si va bien, va mal. O sea, tienes que tener una visión, tienes que tener una planificación para ver si estás cumpliendo, si te estás pasando, por qué motivo, analizar un poco todos esos cambios que están afectándote de alguna manera a la empresa. Y la EOI lo que nos aportó fue esa visión de dirección, de juntarte con los mejores profesores que hay en ese momento, que son un referente nacional en cuanto a formación, especialistas en marketing, especialistas en dirección de recursos humanos. En fin, te encuentras un poco con los mejores que vienen a asesorarte y a decirte que lo está haciendo bien o que se puede hacer mejor. Entonces, fue un cambio espectacular en la relación con la EOI. Pues la verdad que nuestras aspiraciones como empresa están bastante alejadas de lo que nos esperábamos hace unos años, cuando hice el plan de empresa con la EOI. Pues esperaba una expansión en tiendas de informática y en tal, que gracias a planificación supimos corregir a tiempo y eliminar lo que eran las tiendas físicas. A día de hoy no sabría decirte algo concreto de cómo podemos estar dentro de 10 años, por ejemplo. Sé que la tecnología va a estar muy implantada en el día a día. Espero que se eliminen todas las barreras para poder realizar el trabajo simple. Tiene que ser algo transparente. No tienes que pelearte con actualizaciones. Tiene que ser algo simple de poder hacer tu trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!